seguimos con la nota entonces aquí desde el estadio santa rosa estamos con el jugador destacado del equipo de cafetero internacional hola buenas tardes cómo estás buenas tardes a usted don teo tv y a todos los que no se están viendo ahora mismo cuéntame un poco qué tal el partido recién jugado se vivió a todos a todos a todos full se podría conseguirse acá tú que tuviste adentro cómo lo viviste en el campo de juego bueno el partido estuvo muy intenso el paso estuvo complicado me agoté mucho por ser pasto natural tratamos de dar lo mejor hacer lo que el profesor nos dice jugar de primera gracias a dios que me pudo dar los dos goles y nada para adelante a cumplir nuestros sueños y nada todo es un proceso y más allá de la victoria lo que importa es que hicimos las cosas bien perfecto el primer en los primeros minutos el equipo local se fue con todo con la presión usted aguantaron la marca y después pudieron ya emparejar el partido y después tomaron el ritmo que ustedes tienen con los contragolpes sobre todo y empezaron a llegar los goles y felicitaciones por por tu gol también si estábamos de visitantes fue fue la verdad un poco difícil al principio la fatiga yo se entraron con toda pero como yo siempre digo nunca hay que perder la fe siempre con el equipo arriba y yo creo que todos hicimos un excelente partido a pesar de lo que pasó y bueno para adelante qué le diría a tu compañero después de triunfo de visita a cancate nada que los felicito que dimos lo mejor de nosotros hay muchas cosas por corregir pero esto es un proceso como ya vengo diciendo y nada para adelante que con la gloria de dios todo se puede cumplir perfecto nosotros como página deportiva elegimos como el jugador más destacado del partido por lo tanto te vamos a premiar creo que ya más de alguna vez te habíamos entrevistado sí pero que como veces sí perfecto usted ya eres amigo ya muchísimas gracias qué tal te parece la página tú que ya te haya estado varias veces bueno yo la sigo la página me parece que que haces un algo muy excelente con apoyando la causa del deporte y nada yo te felicito y que son lo mejor con tu con tu carrera perfecto algún saludo si a mi familia a mi madre que está en eeuu a mi hermana a mi papá y a todos los que están viendo a mis amigos que los amo mucho perfecto te damos las gracias y a seguir perseverando que tienen mucho futuro sí sí con la ayuda de dios todo se puede mucha disciplina muy importante y nada para adelante sin parar dios los bendiga muchas gracias que estén muy bien y lindo regresar dios los bendiga chao